Si lloras por mí, yo me entrego en la tripa, soy parte de ti, si no olvides que no me gustas, Si lloras por mí, yo me entrego en la tripa, soy parte de ti, si no olvides que no me gustas, Si lloras por mí, yo me entrego en la tripa, soy parte de ti, si no olvides que no me gustas, Si lloras por mí, yo me entrego en la tripa, soy parte de ti, si no olvides que no me gustas, Si lloras por mí, yo me entrego en la tripa, soy parte de ti, si no olvides que no me gustas, La verdad que no es así, mi vida me ha perdido Mi vida me ha perdido Y la verdad que no es así, mi vida me ha perdido Gracias por ver el video.